Del director de Chicha tu Madre Hermano, tendrías que viajar a Perú para tomar ayahuasca ¿Qué es una droga? No, es una medicina que limpia tu cuerpito Desde Argentina hasta la selva peruana Llega una gran historia ¿Qué historia la tuya? Toditito la hemos recopilado Una leyenda Hablando bien de tu mujer, huevón, prestando atención Un viaje ¿Cómo que no? No me puede decir que no, eres mi invitado Oye, es un gusto conversar contigo, me muero de preguntarte las cosas Una leyenda viviente del rock argentino ¡Diamond Santoro! Planta Madre La leyenda de los hermanos Santoro ¿A dónde te vas a ir? A Perú, loco, me voy a Perú Una banda del rock argentino que ni la muerte pudo separar ¿No te vas a ir? ¿El boludo no me pude? Ayahuasca ¿Todo bien? Sí Qué bueno porque se acabó la fiesta, la casa Una deuda pendiente Un viaje al Amazonas En busca de un curandero Ay, Añito, ya te vas a curar Si quieres rock and roll, avísa nomás ¿Quieres rock? Un viaje misterioso ¿Dónde estamos con el tío, mierda? Apúrate, carajo Un viaje peligroso ¿Por qué? Está todo un hombre ¿De dónde está? Vamos a vernos Ayahuasca Un viaje de ayahuasca Ayahuasca chacronita Planta madre ¿Te atreves a descubrir el misterio de la ayahuasca? Pronto en cines Es No No CA No No No